La competencia En sexta el triple Todas las semanas, Peugeot 208 nos acompaña a disfrutar más que nunca Peugeot 208, el futuro nos atrae 21 de todo pa, todo pa Matías, Clemente van a jugar al 21 Esta tarde, 21 de todo pasa Amigos y amigas, bienvenidos al 21 de todo pa, una nueva fecha en esta Superliga Inexplicable Donde el saber es la meta, donde el conocimiento es un gol Una nueva lucha, cuerpo a cuerpo, por conseguir, no solo ganas Sino así, también, no sé qué dice, hacer perder al rival Como ya saben, me acompaña la escribana más distraída de la radiofonía Emil Cepizaro Buenas tardes Y hoy será una nueva batalla campal Cepica sí o sí, le damos la bienvenida a Matías Fernando Martín y a Clemente Cancel Muchas gracias, gracias Del otro lado del ring, los retadores del título Ella es Mica Biciconte y Fabián Cuero Bravo Hoy es un día muy especial Porque cumpleaños, un referente de todo el cuerpo de pasantes de Todo Pasa Es el cumpleaños del basquetbolista Stephen Curry Bien Saludos significativos provenientes de Hurlingham para él Y como no podía ser de otra manera Hoy les presentamos el 21 de los condimentos, las especias Bravo Muy bien, eh Que ingenioso que tuvieron, ¿no? Para comenzar, vamos con la pregunta de aproximación Para saber quién empieza respondiendo Y dice, ¿cuál es la altura exacta de Stephen Curry? Metros y centímetros, ¿no? Estamos definiendo esto ¿Cuánto mide Stephen Curry? Para saber quién arranca respondiendo Pregunta por aproximación ¿Cuánto mide el jugador de los Golden State Warriors? ¿Puedo yo? Van pensando también Fabián y Mica ¿Sabes? Stephen Curry Igual no digas hasta que... ¿Quién contesta primero? ¿Cómo es? No, es por aproximación 1.91 1.91 dice el señor Matías Martín Junto a Clemente Cancela ¿Qué dicen Fabián y Mica? Para mí menos Entre 1.80 y 1.90 seguro Un margen larguísimo 10 Uy, se pudiera todo 1.91 dice Matías ¿Y Mica? 1.86 Me gusta, 1.86 1.86 Está sacando la cuenta porque está en el medio Sí, sí Van a empezar Fabián y Mica Porque mide 1.88 Tomá Yo sabía que era 1.89 Pero me fui No es de los más altos igual No, no Pregunta número 1 Si Gonzalo está listo Yo estoy listo Pregunta número 1 Entonces para Mica y Fabián Dice así Arranquemos con el protagonista Que le dio origen a este 21 Stephen Curry El gran basquetbolista de los Golden State Tiene un apodo culinario ¿Cuál es? El apodo que recibe Stephen Curry Tengo opciones Igual No puede ser que no sepa El apodo culinario de Stephen Curry Sí, sí, te entendí Te entendí Sí, no, está bien No te estoy subiendo Yo repito mucho porque ustedes tienen que pensar en el medio Se está poniendo picante Tapando los baches Tapando los baches No, qué sé yo Me da como si tiene condimento No sé Tiene que ver Igual para Si yo no se escucha eso No tiene nada que ver Las preguntas pueden ser de cualquier cosa igual Yo le pediría opción igual Sí Y yo no estoy No sé Ojo porque Pasa que si tiramos opciones El equipo tiene hambre Como viene perdiendo mucho Tiene un hambre El equipo No tiene ni la menor idea No sé No robaron No robaron Ya está Las opciones son El picante El chef O el carnicero Ah, tenía que ver igual Stephen el picante Curry Stephen el chef Curry Stephen el carnicero Curry El carnicero, sacalo Por eso es apodo culinario Me repetís por favor esta vez Claro que sí Te lo repito Es el picante El chef O el carnicero El picante Curry El chef Curry No, no El chef Curry El picante Iría Sí No, el picante Sí, jugando re picante Es re picante No me gusta El picante Curry El chef Curry Van a debatir así En cada pregunta En cada pregunta Ya van a tomar bien Disculpame Entonces No, no Pero ya que me estás apurando Hay un tiempo acá Porque no me quiero La escribana Mirále a la escribana A las 5 A las 5 termina Yo estoy armando La cena de navidad De mi familia Te pido para mí Para mí es el chef Me gusta más Como combina El chef Mika Biciconte dice que es Stephen el chef Curry Y la respuesta de Mika Es correctísimo Bien Bien Vamos a los primeros Dos puntos de la jornada La escribana Dos a cero Y está muy picante Próxima pregunta No, para nada Ah, ok, ok Vamos con Vamos con una Chicos, por favor Que haya paz Vamos con una de las especias Que más usamos para cocinar Que es el noble Origanum vulgare Más conocido como El orégano Foto, por favor En pantalla Qué rico Tenemos un problema El pasante 345 Es bastante burro A él le tocaba hacer Una pregunta sobre orégano Y como está aprendiendo a escribir Puso órganos Y como en el 21 Nada se pierde Todo se transforma Les vamos a hacer una pregunta De órganos ¿Cuántos órganos hay En el cuerpo humano? Tengo opciones Muy buena pregunta González No, boludez Guardarida la tenés A ver más vos que yo Yo lo estudié Yo estudié Con mis rivales Cuántos huesos Tienen los rivales Pero de órganos Muchos lo estudié ¿Cuántos órganos? Son bastantes Hay el cuerpo Son un montón Sí, pero pedí opciones Porque me parece La respuesta es más específica Opciones Opciones piden Matías y Clemente No roban Para nada Las opciones son No quiere argar menos 15, 78 o 132 15 no Descártalo Y 132 Me parece una bestia ¿Cuántos órganos tenemos? ¿Cuántos órganos tenemos? Para mí No ¿Cuántos hígenos? ¿Cuántas personas en un cuerpo? Intermedio Intermedio Vamos con el medio Van con 78 Entonces por deducción Sacan que la respuesta Es correcta 78 órganos Estamos con una racha de mierda Ahí con las opciones Nos ayudaron Esta pregunta Hice poco Hice poco Hice poco Hace tres semanas Que no respondemos Esta pregunta va enlazada Hablamos con David Nuestro pasante de intercambio Que viene de los Estados Unidos Para que finalmente Haga la pregunta sobre el orégano Que necesitábamos Pero adivinen qué pasó ¿Qué pasó? David leyó mal Y no escribió sobre esta hierba Sino que él armó una pregunta Sobre Oregon Mirá ¿Cuál es la ciudad Más poblada Del estado de Oregon? Tengo opciones No escribió sobre orégano Escribió sobre Oregon Y la pregunta dice ¿Cuál es la ciudad Más poblada Del estado de Oregon? No No tengo ni idea Opciones Piden opciones 3, 2, 1 Bueno chicos Para hoy ¿Roban o no? Roban o no Este partido está 4 a 0 Para mí sí Para mí sí ¿Para mí sí qué? No vas a decir mar del plata ¿O robás o no robás? Muy loco Yo no tengo problema Me cansó Me cansó No sé cómo hacer Cuando arrancan bajo Opciones ¿Roban o no roban? Robamos Roban Matías y Clemente ¿Y la respuesta? Portland La respuesta de Clemente Y su respuesta es correcta Es Portland Muy bien Muy bien Roban Capital de Oregon Muy bien Suman 3 puntos Y ahora Escribana 4 a 3 Un abrazo a Walter Nelson Le manda saludos al presidente Del Raspa Raspa Me apodó el presidente Del Raspa Raspa Del Raspa Raspa Qué grande Walter Un genio Abrazo a Harry La pelota ahora la tienen Matías y Clemente La pregunta número 4 dice Nos vamos al cine Para hablar de una de las sagas Cinematográficas Más populares de la historia Harry Potter Y el prisionero de Azafrán Malísimo 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 el chiste Pero nos invita a hablar Del bueno de Harry Y preguntar ¿En qué año fue La primera película de la saga? ¿Ustedes piensen? Porque en el medio No, no Estoy para opciones No sé si vos Te la querés jugar ¿En qué año fue La primera película De la saga Harry Potter? No, no, no Sí, yo Por eso con opciones 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 Bien opciones Mica y Está el libro también Claro, pero acá Puedes prestar la confusión No, la película Primera película No, no, no No roban Entonces las opciones son 2001, 2002 o 2003 Ah, ya sé Claro Si ellos contestan mal ¿Tenemos la opción nosotros? Roban la pelota No, la pelota vuelve a ustedes Ah, perfecto No, no tengo idea Tres A mí me suena más 2003 2003 dice Matías La respuesta es incorrecta 2001 2001 Sigue 4 a 3 Aseguran la pelota Y en la pregunta número 5 Cambiame la música Gonzalo Como no iban a parecer ellos Los Red Hot Chili Peppers Estás para vos Los más picantes de California Que nos han regalado Grandes canciones Y visitas dispares En la Argentina Vamos a hablar del Chili El sicario del cartel De Medellín De Pablo Escobar La pregunta es ¿Cuál era su verdadero nombre? El Chili El sicario De Pablo Escobar Tengo opciones Mataron al Chili No, tengo idea yo Tengo que pedir opciones Opciones Clemente y Matías No roban las opciones Son John Jairo Arias John Jairo Velázquez O Carlos Mario Alzate John Jairo Arias John Jairo Velázquez O Carlos Mario Alzate ¿A vos te suena alguna? ¿Me decís de vuelta? Claro que sí ¿Cuál es el apodo Perdón El nombre real del Chili John Jairo Arias John Jairo Velázquez O Carlos Mario Alzate Ay, me suena más la última A mí me suena Velázquez ¡Tiempo! Tiene apellido colombiano Bueno, vamos con ese Vamos con Velázquez El poroto cubero dice Que el Chili era John Jairo Velázquez John Jairo Velázquez Era Popeye Era la última opción Carlos Mario Alzate Era Arete Mirá vos El Chili era John Jairo Arias Mirá vos Lo tenía, viste el segundo No sabía que todos Estaban relacionados Con este muchacho Todos, los tres sicarios Vuelve Vuelve la pelota A Matías y a Clemente Pregunta número 6 Bien, todo muy lindo Pero nadie le da El valor que merecen Los condimentos Bien que si no estuvieran Ahí todo el tiempo Estaríamos comiendo Comida Sosa Y eso me lleva a preguntar ¿De qué ciudad tucumana Era oriunda Mercedes Sosa? Ciudad Ciudad Es ciudad tucumana La primera relación Tucumana Sí No, opciones ¿No? Opciones Es difícil Es difícil A ver, opciones Hay opciones Dice, Tafí Viejo Tafí del Valle O San Miguel de Tucumán A, Tafí Viejo B, Tafí del Valle C, San Miguel de Tucumán Tírali un Tafí Viejo Tafí Viejo Tafí Viejo Dice Matías Pero la respuesta es incorrecta San Miguel San Miguel de Tucumán Era más simple De lo que he pensado Sí, sí Qué complicado Porque habrán pensado viejos No puede ser tan simple No puede ser tan simple Como esta La pregunta 7 Que dice Ya que mencionamos a la Sosa Quiero preguntarles Además de las famosas empanadas Tucumanas ¿Cuál era la comida favorita De la Negra Sosa? ¿De dónde sacaron esta información? Quiero chequear esta información Incomprobable En Wikipedia sabes Voy a haber dicho En una entrevista Lo dijo en una entrevista Claro Paraba en McDonald's Y grababa en Big Mac Sí El Zunday y McDonald's La volvía loca Las opciones Quiero robar Las opciones son Quiero robar Ah, ¿querés robar? Uy, roba ¿Querés robar? Sí, una Y para mí No, 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 no roba Las opciones son Una Rips Las opciones son El Big Mac Cazuela de cabrito O risotto al vino tinto Ah, insacable ¿De quién estábamos hablando? De la Negra Sosa Ah, la Negra Sosa Plato favorito de la Negra Sosa Si llega a ser el Big Mac Me levanto y me voy de la mesa Entonces te queda Cazuela de cabrito O risotto al vino tinto Para mí El cabrito me da como Sí, pero al vino tinto también ¿Eh? ¿Cuál querés? Dale Para mí No, para mí Todo lo define ella, ¿no? No, no, pues tiene más intuición Se juega como se vive No, pará Porque yo no sé No estoy comiendo La Negra Sosa Bueno, vamos con el cabrito Mica dice que La cazuela de cabrito El plato favorito De la Negra Sosa La respuesta es incorrecta Jodeme que es el Big Mac No Risotto al vino tinto No, le gustaba el Lo dijo Fabi No, el vino tinto Sí, le gustaba el vino tinto Pregunta número 8 Matías y Clemente Atención Otro condimento Que nunca entiendo bien Cuándo usarlo No tinto bien pensado Sí, sí, venía por ahí Otro condimento Que nunca entiendo bien Cuándo usarlo Es el famosísimo Clavo de olor No sé a qué huele un clavo Pero el olor que me vuelve loco Es el de la tierra mojada Es olor a tierra Lleva un nombre ¿Cuál es? Uy Opciones Está muy difícil hoy Las opciones son Petricor Petrilac O La Petri No, Petricor Petricor La respuesta de Clemente Es Petricor La respuesta es correcta Muy bien Son dos puntos más Y ahora Y pasan al frente Cinco a cuatro Pasamos muy rápido Para que no se note el detalle De las opciones Yo tengo a la producción Acá atrás No le estaré haciendo Con los gritos No, no, no 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 Fabián Te quiero confesar Yo rompo algo Si pasa eso Me doy cuenta Confía más en tu intuición Confía más en tu intuición Porque Mica te está llevando a perder Cinco a cuatro Ay, no voy a contestar Pregunta número nueve Y está el condimento paella Y está la samba pa' ti Este va a nosotros igual Sí ¿Cómo va el partido? El partido va cinco a cuatro Cinco a cuatro Arriba Matías y Clemente arriba La pregunta es ¿A qué guitarrista le debemos esta canción llamada samba pa' ti? Santana, Carlos Santana La respuesta de Matías y de Clemente también Correcto Es correctísima Si no la sabían Santana No trabajamos con la madre ¿Cómo estamos con la escribana? Ocho a cuatro Ocho a cuatro Parece que se despegan Pero vamos a ver en la pregunta número diez Vamos a hablar del mate Porque hay mucha gente que le pone condimentos Como el burrito, por ejemplo No, no hablaba de este burrito Pero ustedes me miran Juan, esos son yuyitos ¿Y acaso los yuyitos no son condimentos? También les dejo el debate para otra ocasión Ahora les pregunto ¿Cuántos años tiene la una apetecible Yuyito González? ¿Yuyito González? No, nosotros Bueno, estoy pensando Si puedo robarla la opción El que contesta bien es el que ¿Cuántos años tiene la una apetecible Yuyito González? ¿Tenemos opciones o...? No, men ¿Yuyote? No, no Un millote, un millote Por eso estoy sacando un millote para... El partido está ocho a cuatro A favor de Matías y Clemente Los locales tienen la pelota y responden ¿Cuántos años tiene la una apetecible Yuyito González? Corre, reloj Piden opciones Mika me mira No va a robar ¿Y roba o no roba? No, pues muy específico No roba Entonces las opciones son Cincuenta y nueve Sesenta y cuatro O setenta ¿Sesenta y nueve? No Cincuenta y nueve Sesenta y cuatro O setenta Yo creo que cincuenta y nueve De verdad que no No porque No es porque No es porque No es que cincuenta y nueve Olvidate Cincuenta y nueve Sesenta y cuatro dijiste O setenta Sesenta y cuatro La respuesta de Matías es correcta Son sesenta y cuatro Por deducción ¿La correcta vamos a poner siempre la del medio? No, no, no Nunca la de abajo La de arriba Siempre la del medio Cuando le va mal Cuestionan las reglas Siempre la del medio O sea, nunca va a ser O de la cama La verdad Eres jugador de fútbol Pregunta enlazada La número once Recién hablamos del burrito Entonces no pueden no sonar ellos Suena divididos Haciendo el burrito Que está en qué álbum del Power Trio Acariciándolo áspero Acariciándolo áspero La respuesta es correctísima Y era la opción C Están todos los días escuchando música ¿Qué quieren? ¿Por qué no ponen agua de fútbol? Esto está... El burrito pasó nomás Estamos debajo Para la visita 13 Matías Martín y Clemente cancela 4 puntos Uy, nos despegamos Nos despegamos La visita Y bueno, tiene que quedar bien, chicos Pregunta número 13 En el barrio teníamos un amigo Que le decíamos Estragón No, no voy a leer esto No, no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La dificultad para tragar Tiene un nombre Médico ¿Cómo se llama? La dificultad para tragar Pregunta para Matías y Clemente No la voy a sacar sin opción Pacates Sí, opciones Piden opciones Mica y el poroto se miran La dificultad para tragar Las opciones son No, ni idea Distomacal Discardio O disfagia 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 Es la respuesta de los chicos La respuesta es correcta Sí, porfagia Bueno, esto es una paliza Tirando a banana Para cualquier lado La está pegando 15-4 15-4 Próxima pregunta La número 14 Y otra de las especies Que encontraron los pasantes Es el De las especies, perdón Es el pimentón húngaro Que no es un barra brava Que le gritó al poroto Sino que es una especie Que ¿Con qué otro nombre popular Se conoce Al pimentón húngaro? Me gusta Me gusta Me gusta Páprica La respuesta de Clemente Es correctísima Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Mica, cocinó con páprica Más una vez Sí, sí, cociné muy rica ¿Qué tanto dos cargas? 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 Tener tensión con 15 a 4 Pero tan solo No, no, si contestamos bien 18 peor Es que se termina Tan solo un triple Los separa de la victoria Bien, bien Está bien 18 a 4 ¿Cuánto querés meter su peso? Decís, van más palo a palo U se define Acá está ganado Es muy brava Es muy brava Pregunta número 15 Y sí, claro No podían faltar ellas, Gonza Ellas son las Ketchup Contando la historia De cómo Diego Duro como el mármol Entraba en un boliche Cantando el ya clásico Rapper's Delight Con un inglés más malo Que el dengue La pregunta es complicada Dice, está claro que en España Este tema alcanzó La cima del chart de ese país Las semanas Pero hasta qué posición llegó A estar en los charts argentinos O sea Opciones Lleva el 1, 2, 3 Te dice la mía Las opciones son 1, 3 y 5 Dice 3 Es como que 1 No nos bancamos Que haya sido Igual ni nos preguntaste Si robábamos Nada, te diste cuenta, ¿no? Tenés razón No, heavy Pero vos podés Esa la recabrajo Como madre mía Y bueno Nos conviene arriesgar Porque ya ganan ¿Quieren robar? Y sí No, igual ya diste la opción No importa Es un problema Se equivocó él, no yo No, no O sea que Él se apuró O sea que falta Que me digan El cliente Si vos Tienes la razón No, no lo aceptamos Lo aceptamos, lo vamos a dos Está en nada Es que ya estamos hablando Pero pasa que ese apuro Y dio por ganado el partido Y bueno Se olvidó que está No, no Yo aproveché esa ventaja 1, 3 o 5 Son las opciones Roba o no roba Sí, sí, robamos Roba a Mica Biciconte Y el poroto juguero Me repetís la pregunta Por favor, compañero Amigo mío ¿Ata qué posición Llegó esta canción En los charts argentinos? No importa Pero no quiero que gane Que sufran un poquito más Es una actitud ante la vida Si yo elijo la del medio Y no llega a ser Nos levantamos Y nos va No, no importa El medio Y no te la repite No, no es que no hay medio Tenés que contestar Con un número de años No, de años No, uno, tres y cinco ¿Dónde estás, Matías? Uno de esos tres números Claro No quería que te repita No, las respuestas No, me falta que digas ¿Me repetís las opciones? No, pero creo que sí No, no te enojes 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 Estadísticamente Vienen siempre las del medio Ganando Entonces nosotros Estadísticamente ¿Cuánto vas a contestar? Sí Tranquilo ¿Estás asustado? Mica quiere ganar Quiero ganar Con un miedo bárbaro No sabe Fabi, contestá vos Tres, las tres Fabián Cubero dice Que esta canción Llamada CLG Llegó al puesto número 3 De los charts argentinos Y su respuesta es Incorrecta Chicos Esto Sí, igual no ganaron todavía No, no, no Restan dos Sí, pero no pasa nada No pasa nada Che, menos cero ¿Cuánto es? Te vas a la B Bueno, están en dos 18 a dos Perfecto ¿Fue el número uno o número cinco? No, fue el número uno Esta canción llegó al número uno De los charts De la Caencia había arrancado Hace mucho tiempo Mirá vos Próxima pregunta ¿Nos íbamos a perder Esta maravilla, Gonza? Y haciendo palmas Y arriba Y arriba Y hay coro Que arranca Que dice Que dice Hace que bate Claro Un huevo Un flan quería ser Matías y Clemente dicen que quería ser un flan No piden opciones Y la respuesta ¡Es correcta! Matías y Clemente Vuelven a ganar el 21 Ante unos rivales durísimos Ella es Mica Bicicotti Por Otto Cubero El aplauso en realidad Es para ellos Bien, muy bien Ahora, ¿hace falta festeje tanto, hermano? Sí, porque vienen perdiendo siempre Venimos mal, venimos mal No, a nosotros Yo le meto energía A nosotros nos dijeron Che, vienen muy cascoteados Dejalos ganar Y bueno, la verdad Nos sentimos como estamos invitados A que puedan ganar Y disfrutar un poquito Gracias Igual la rompieron 21-3, ¿cómo salió? 21-2 Se pierde, se gana No importa la información Lo que tengo para decir Es que el año es muy largo Puede haber una rebancha Puede haber una rebancha Me gustaría igual Si hay una rebancha Bueno, deportiva me encantaría No, sí Me encantaría Porque ahí estamos más preparados Pero me gustaría Que haya un premio Para que me incentive Un poquitito más Me parece muy bien Siempre se compite por algo Helado Un peullo 208 ¿Confirmado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, claro Ahí se mataron Eso y helado Helado les vamos a usar Helado me encanta Muy bien El 21 ha llegado a su fin Y nuevamente los campeones Son Matías y Clemente Muy bien, muy bien Peugeot 208 Presentó una nueva edición Del 21 De Todo Pasa Sí, señor Matías y Clemente Pusieron a prueba Sus conocimientos Y hubo un ganador En cesta el triple Todas las semanas Peugeot 208 Nos propone ser fieles A nuestro instinto Peugeot 208 El futuro nos atrae Suena Urbano